¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! En Suecia una mujer se convirtió en la primera madre que pudo concebir un bebé gracias a un útero trasplantado. Aunque nació de manera prematura, Vincent luce muy bien a un mes de haber nacido. Este pequeño hijo de una sueca de 36 años se convirtió en el primero en llegar a este mundo tras un trasplante de útero. Aunque sus padres no quieren revelar su identidad, Vincent se aparece ante las cámaras. Su madre formó un par de dinámicas...